Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Laifache del canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección prensa basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España y Están e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a domingo 23 de febrero de 2020. Vamos a ver cómo reaccionan hoy las portadas a la terrible jornada que ayer tuvo el Real Madrid, la verdad. El Barça ganó 5-0 a Leibar, el Madrid perdió luego a la noche contra el Levante 1-0. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas, pero primero de todo quiero empezar como siempre agradeciendo a las 321 personas que ayer le dieron al botón de me gusta a esta sección. Muchísimas gracias por el apoyo, a seguir apoyando a todas, señores. Aquí tenemos los resultados de la Liga Santander, Betis 3, Mallorca 3, se jugó el viernes, ayer sábado Celta de Vigo 1-0, el Leganés la verdad que se adelantó, se adelantó, digo, se quedó con 10 el Celta de Vigo y viendo que estaba con un hombre menos, pues no lo pudieron aprovechar porque como se han quedado sin delanteros centro, ya sabemos el por qué, pues lo siento por el Leganés, pero esto es lo que hay, esto es lo que hay. Le han hecho una gran putada, pero bueno. Barcelona 5-0, con un Messi interestelar. Cuando Messi está así, la verdad, poco se puede hacer, sinceramente, poco se puede hacer. Real Sociedad 3-0, Valencia 0 y Levante 1-0, Real Madrid 0. Hoy se está jugando un Osasuna 0-0, Granada 3. Cuidado con el Granada, que vuelve a estar en forma espectacular. A las 2 del mediodía se juega un Deportivo a la vez, Atleti de Bilbao. A las 4 de la tarde, Valladolid Español, partido muy importante para el español, muy importante. A las 6 y media, Getafe-Sevilla. Y a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Villarreal. Dos buenos partidos, señor, para terminar la jornada. En fin, vamos a iniciar este Prensa Basura primero con una mala noticia, la verdad. Para la gente que vio ayer el partido del Real Madrid, pues ya sabe lo que se avecina. Ya sabéis que el señor Hazard, pues, salió lesionado durante el partido. Tres meses que hemos tardado en recuperarle de la lesión, para que juegue dos partidos, o partido y medio, y vuelva a caer, ¿no? Vuelva a caer, señoras y señores, este es el titular. Hazard vuelve a romperse, casi adiós a la temporada, ¿eh? Pintaba mal, la verdad, cuando le vimos cojear, cuando le vimos retirarse, pintaba realmente mal. Y... madre mía. En fin, vamos a leer la noticia, la verdad, porque esto es terrible, ¿no? Esto es terrible, de verdad. Muy malas noticias respecto a Eden Hazard, que sufre una lesión de larga duración, que le hará perderse no solo los partidos contra el Manchester City y el Barcelona, sino casi toda la temporada, aunque el Real Madrid no especificó tiempo de baja. Últimamente el Madrid hace eso, ¿eh? Y la verdad que toca bastante los cojones, porque luego sale Zidane diciendo en rueda de prensa, no, tiene para diez días. Y se ha tirado tres meses, ¿vale? Y se ha tirado tres meses, Zidane. Menos mal que eran diez días. Dice, el cuadro blanco emitió un parte médico en el que señaló que el belga sufre una fisura en el peroné distal derecho y que queda pendiente de evolución. Continúa la noticia diciendo, Hazard tuvo que abandonar con una cojera ostensible el partido contra el Levante. Después, en rueda de prensa, Zidane reconoció que la lesión del astro belga tenía mala pinta. Se trata del mismo pie que obligó a Hazard estar casi tres meses de baja. El del Levante era el segundo partido que jugaba Hazard tras su regreso de la lesión. Ante el Celta ya había dejado muy buenas sensaciones, forzando un penalti y mostrándose con chispa. Contra el Levante volvió a ser titular y parecía que el plan para que llegara a tope el tramo decisivo de la temporada iba sobre ruedas hasta que en el Ciudad de Valencia volvió a romperse. La verdad, vuelvo a decir que es terrible, terrible porque ha dado la sensación de que el Madrid ha tenido un cuidado extra con este chico para no precipitar su vuelta. Han agotado todos los plazos y más. Incluso Zidane dijo el otro día que estuvo tres semanas ya, que ya tres semanas ha recuperado con el grupo entrenando y no lo ha querido poner para no forzarlo y aún así cuidándolo todo y más con todos los cariños del mundo, dos partidos o partido y medio que ha durado y se vuelve a lesionar. Terrible, de verdad, terrible. Recordemos que empezó la temporada que no la empezó jugando porque ya tuvo un mes de lesión. Luego estuvo jugando ahí, tuvo un nivel bastante malo al principio, le costó adaptarse, físicamente se le notaba muy mal con la no pretemporada que había hecho. Cuando empezó a coger el ritmo tuvo tres o cuatro partidos muy buenos y pinchó y se lesionó. Tres meses se lesionó, ahora pasa esto cuando se recupera con todos los cuidados que ha tenido, de verdad. Hay que pensar en lo peor respecto a este fichaje. Hay que pensar en lo peor ya porque es una temporada perdida. El chico ya va para casi 30 años o 29, no sé los que tiene ya. Nos lo vendieron faltándole un año de contrato y nos sacaron 100 kilos. Me pareció carísimo. Faltando en un año de contrato que nos sacaran 100 kilos o más. Carísimo, carísimo. Para que luego después vengan las condiciones que ha venido. Encima es que seguro que el año pasado, ayer me decía, no sé si es cierto ¿no? El dato. Me decía Iram, el gran colaboratore, que el año pasado ya había tenido un montón de lesiones con el Chessy también. No sé si es cierto ¿no? Alguien lo puede confirmar o no. Pero si esto es así, hay que revisar los fichajes que haces antes de hacerlos. Hay que revisarlos. Hay que revisarlos. No puedes fichar así a ciegas porque dices ¿no? A este le falta un año de contrato. Lo fichamos porque sí. ¿No? Mira si viene bien médicamente ¿eh? Y a partir de ahí, bueno, pues a lo mejor es mala suerte desde que está en el Madrid ¿no? Puede ser también ¿no? Aunque decían que con el Chessy ya había tenido una lesión similar ¿no? Hace un par de años. En fin, terrible señores. Vamos a por las portadas. Empezamos. Amal diari mes independentista de Cataluña, el diari L'Esportiu, tuite titular President. Se refieren a Leo Messi que prácticamente han copiado el tuit que puse yo ayer después de ver este partido diciendo que, bueno, que el verdadero presidente o que se ponga de presidente ya Leo Messi porque es el único salvavidas al que se puede coger el Barcelona. Un Barcelona que está con fuegos permanentes por aquí, fuego por allá, que si el director deportivo, que si el presidente, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si el entrenador. Fuegos por todos lados ¿eh? problemas por doquier en toda la temporada ¿eh? O sea, si les hace vudú, no le salen tantos incendios. Aún así ya aparece Messi, te hace jugar sin dudables, pim pam puta, arregla el partido, líder ¿eh? Y líder. Ante esto se está enfrentando el Madrid y es incapaz de ganar una puta liga el Madrid, de verdad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero nosotros mismos nos lo ganamos ¿eh? Nosotros mismos nos lo ganamos manteniendo una plantilla incapaz de mantener una regularidad y además una plantilla con falta de gol alarmante y que el entrenador se empeña en que tenga el menos gol posible ¿eh? Se empeña por la nula confianza que le da a los delanteros centros que no sean Benzema. Hemos dependido de los goles de Benzema. Se agotó Benzema. Muerte. Es así ¿no? Es así. En fin, a los gols de Messi son el balsam futbolístic per calmar la cuisó del Camp Nou. Xulada y mocadurada inicial a la Junta y debut prometedor de Bray White amb el partit resolt. O sea, que ayer era el Barça le salió todo bien ¿no? Primero pitada y pañolada al presidente y su junta que son un auténtico desastre. No sé si habrán tomado nota o no ¿eh? Deberían ¿eh? Deberían. Luego pues en el campo aparece Messi y hace pim pam pum bocadillo de atún ¿eh? Sale Bray Wyatt con el partido sentenciado. También luce. O sea, que se ponen líderes. Pues estarán contentos los culeses de que le salga todo de putísima madre ¿no? Abajo al Madrid cao contra el Javan 1 a 0 y al Barça recupera al líder Arakcha Vansdal Classic ¿eh? En fin, vamos al diario Sport. Estoy enfadado no a lo siguiente ¿eh? Te lo juro ¿eh? Llevo una rabia dentro. Lo que hemos hecho en las dos últimas jornadas es terrible. Terrible ¿eh? La casualidad es de que el puñetero Zidane se ha encargado de poner a Marcelo en la defensa de titular ¿eh? En Copa, dos partidos en Liga. La solidez defensiva del Real Madrid se ha ido a la mierda ¿eh? Porque repito que Marcelo la cague más o menos es un virus que le metes al equipo. Es un puto virus porque es que resquebraja todo el sistema táctico ¿eh? Con sus subidas y no bajadas todos se descolocan ¿eh? Y encima también quitas a Valverde ¿eh? De verdad Zidane. Es que hace Zidane todos los méritos posibles para tirar la Liga a la basura ¿eh? Por algo adelantaba yo de que íbamos a tirar el liderato esta jornada ¿eh? Porque me lo golía esto pero por doquier ¿eh? Me lo golía por doquier ¿eh? Señores. El único líder de verdad. Dice aquí el titular. Vemos a Leo Messi. Messi con un póker de goles llevó al Barça en volandas hacia un triunfo que le coloca al frente de la Liga con dos puntos de ventaja ¿eh? Duele la verdad ¿eh? Duele las portadas ¿eh? Pero hay que comérselas. Es así ¿eh? Hay que comérselas. Dice el Madrid pincha antes del clásico. Morales marcó un golazo que dejó totalmente cago al equipo de Zidane. Pitos y pañolada contra Bartomeu. Una parte del Camp Nou pidió la dimisión del presidente Blaugrana ¿eh? O sea que una sola parte ¿no? No fue mucha gente. Entonces según el diario Sport ¿no? Porque dice una parte ¿no? Si no diría el Camp Nou completo. Abajo. Recital de Oshuala. Hablan de Logroño 0-Barsa 6 ¿eh? En la primera división Iberdrola. La Liga Femenina donde el Barça pues barre por donde va. Sobre el Valladolid español que se juega hoy a las 4. Otra final sin RDT ¿eh? También las lesiones clave ¿eh? Y Haaland imparable. Ya lleva 12 goles en 8 partidos con el Dortmund. De verdad. Es sangrante ver a este chico ¿eh? Porque cada gol que mete es como una punzada en el corazón de decir ¿por qué no has apostado por él? Una puta ganga ¿eh? Una puta ganga al precio ¿eh? Lo único malo es que tiene un representante de mierda ¿eh? Que la verdad es un lastre la verdad. El representante es un puto lastre ¿no? Y entiendo que para no fecharle me digan no. No lo fechamos por este representante. Lo entendería perfectamente. Te lo juro de verdad ¿eh? Pero duele ¿eh? Duele porque es que este chico tiene un potencial tan brutal. Otra vez mete un gol tan de killer, tan de saber leer la jugada. Y encima lleva dos calcaos en dos semanas ¿eh? O sea el sábado pasado metió uno calcadísimo ¿eh? En esa pared que hacen Jadon Sancho y a Kraft. El tío se desmarca al primer palo con un movimiento extraordinario y pum para adentro. Y ayer igual. O sea es impresionante ¿eh? Pero bueno, si me sale Florentino y me dice, pues no lo hemos fichado por el representante que tiene, lo acepto la verdad. Lo acepto porque entiendo que es asqueroso y vomitivo ¿eh? Y repugnante. Vamos señoras y señores al mundo vomitivo. El titular es claro. Líder. Vemos aquí como a Messi le están persiguiendo uno, dos, tres, cuatro jugadores ¿eh? No sé si es que el efecto óptico es así o que le persiguen cuatro de verdad ¿eh? Dice el Barça llegará al Clásico en cabeza de la Liga tras la manita a Leibar y la derrota del Real Madrid. Messi deslumbró con un póker de goles y confirmó que está listo para los retos de Nápoles y Bernabéu. ¿eh? Bueno, el Barça que va al alza y el Madrid muy a la baja ¿eh? Repito, tras esa eliminación de Copa. Luego el posterior empate contra el Celta. Ahora la caída contra el Levante. Justo cuando no viene lo más grueso. Pa' abajo. En fin, Bray White saca buena nota en su debut azulgrana ¿eh? Bueno, ya salió con el partido sentenciado ¿eh? Y todo a favor así que bueno, pues ahí queda ¿no? Tampoco se puede valorar mucho aunque el chaval es bueno ¿vale? Cuando juega en el Leganés ya demostraba que tenía buenas condiciones. Imagino que en el Barça las explotará todavía más ¿no? Arriba pañolada en el Camp Nou. Pitos y gritos de Bartomeu. Dimisión de parte de la grada antes del partido ¿eh? Ahí queda ¿eh? Afición del Barcelona pues haciendo lo que debe ¿no? Demasiado ha tardado pienso yo ¿eh? A mi modo de ver. Pero bueno, por mí que se quede siempre Bartomeu, ya sabéis. Abajo sobre el Atlético Villarreal. Los de Saime One a mantener el subidón. Moral del Liverpool ¿eh? Ahí queda. Sobre el Real Madrid. Pinchazo blanco. Vemos la imagen de Hazard de espaldas encima ¿eh? Un golazo de Morales tumba al Real y Hazard lesionado podría perderse el Clásico. Sobre Balomano el Barça sale a atar el liderato de Champions en Celge ¿eh? A las 5 de la tarde. Vamos a la prensa madrileña que no madridista. Vamos a ver cómo... cómo reacciona la verdad porque... bueno, el titular lo dice clarísimo ¿no? La verdad que 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 me duele en el alma ¿eh? Qué dolor dice el As. Qué dolor. Vemos a Zidane junto a Hazard. La imagen lo dice todo. Es que ya con esta imagen ya ves que 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 la la cosa no va bien ¿eh? Que la cosa no va bien. Dice un Madrid sin gol. Entrega al liderato con City y Barça a la espera. Zidane sobre la lesión de Hazard. No tiene buena pinta. Sergio Ramos contra el árbitro hay decisiones predeterminadas ¿eh? Es cierto que no se está hablando del árbitro en las portadas pero realmente para mí hubo dos penaltis ¿eh? O dos posibles penaltis que el árbitro Hernández Hernández sudó completamente ¿eh? Que no lo pongo como excusa para nada ¿eh? Porque el Madrid es negado de cara a gol ¿eh? Es negado ¿eh? Pero claro. Quieras que no ¿eh? Luego pues estos... estos detallitos son importantes ¿eh? Quieras que no ¿no? Aunque no justifique que el Madrid sea un desastre a nivel ofensivo. Y que se vuelva a resquebrajar de manera defensiva. No lo justifica ¿eh? Pero que son detalles que te pueden dar victorias y liderato. Porque si a lo mejor Madrid le pita los dos penaltis y gana el partido ¿eh? No estamos hablando de lo que estamos hablando ¿no? Queda claro ¿no? Y este árbitro es reincidente por mil. Por mil señores ¿eh? Por mil. Se dijo antes del partido ¿eh? Por mil. Que no es de fiar. Arriba. Pañuelos para Messi. Pañuelada para el palco ¿eh? Cuidado ¿eh? Póquer de goles del argentino y pitos contra Bartomeu ¿eh? O sea que la gente se rindió a Messi. Y pues masacró al palco ¿eh? Merecidamente. Abajo vuelve Joao Félix. El portugués entra en la lista y se espera que tenga minutos ante el Villarreal. La 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 la. Sobre la liga italiana el coronavirus obliga a suspender tres partidos de la Serie A. Uy chaval madre mía ¿eh? El mundo se va a la mierda pero a toda velocidad ¿eh? Joder. Antes de lo esperado ¿eh? No a la falta ni el meteorito siquiera. Y sexo es vida que es importantísimo. Vamos al marca. Madre mía de mi vida con el coronavirus este. Frenazo dice aquí el titular. Vemos como el propio Morales ¿eh? El autor del gol de la victoria agarra a Benzema. De verdad que partido tan lamentable de Benzema ¿eh? No sé si alguno habrá puesto en los comentarios la racha de Benzema. Porque ayer lo pedí pero todavía no he leído ni un solo comentario. Ni uno solo. Luego los leeré todos ¿eh? Del blog hablando del partido. Sobre los primeros partidos de Benzema. Los goles que llevaba. Y la segunda parte de la temporada los goles que lleva Benzema. Un bajón ¿eh? De un Madrid que dependía tan absolutamente de Benzema en ataque. Porque el siguiente máximo goleador es Sergio Ramos. Con los penaltis que mete. Es que estaba claro que ahora que Benzema se echase la siesta. Se echase a dormir. Como era de esperar que tenía que llegar ese momento. Tenía que llegar por huevos. Porque es que Benzema. Por mucho que le damos una actitud diferente. Es el futbolista que es ¿vale? Y el gol no lo lleva en la sangre. No hace movimientos de killer ¿eh? Se durmió Benzema y el equipo a la mierda la verdad. Es así ¿no? Es así. Pero bueno esto es lo que hay ¿no? Si tú hubieras estado confiando pues en Mariano Jovic ¿vale? Durante la temporada dándole el minuto. Dándole confianza. Pues a lo mejor cuando Benzema se duerma. Pues aparecen estos. Y te salvan las castañas. A lo mejor. A lo mejor no ¿eh? Pero a lo mejor sí ¿no? Pero como no les da bola. Jovic les da un poquito más de bola. Mariano eliminado totalmente ¿vale? Totalmente a cuento de nada. El día que me lo expliquen seré feliz ¿eh? Alcanzaré la felicidad solo el día que me expliquen por qué esa persecución contra Mariano. Que me lo expliquen por mis muertos ¿eh? Si no nunca seré feliz ¿eh? Si no sé esa gran verdad ¿eh? Me da igual saber la fórmula de la Coca-Cola. Quiero saber por qué Mariano ha sido eliminado de todo porque sí. Lo quiero saber antes de morirme ¿eh? Dice el Madrid se deja al liderato y a Hazard. Justo antes del clásico ¿eh? En el peor momento. Segundo tropiezo seguido de los de Zidane. El Barça es primero con dos puntos de ventaja. El próximo domingo duelo directo en el Bernabéu. Dominio estéril ante el Levante. Golazo de Morales. Eden se retira tocado a las puertas de recibir al City. En fin, estamos en un plan. Repito y reitero que Zidane no sabe ni qué táctica elegir porque va cambiando más de táctica que de Bragas. Los jugadores evidentemente ya mareadísimos con tanta rotación. Al final no sabe ni quiénes son los titulares ni quiénes son los suplentes. Cuando sale un buen jugador y hace un buen partido se tira tres partidos de suplente después. Otro que lo está haciendo muy mal lo ponen de titular muchas veces seguidas. De verdad, es que está haciendo un lío Zidane. De verdad, era increíble que fuésemos líderes, te lo juro. Era increíble que fuésemos líderes con todas las cosas que está haciendo Zidane. De loco, ¿eh? De loco, ¿eh? Vinicius hace un buen partido. Tres partidos de suplente. Seguidos. O cuatro. Ya lleva. Veis, hace un mal partido. Dos partidos de titular seguidos. Jovic mete un gol después de 500 años. Fuera de la convocatoria. Es así, tío. Es que... Y la otra vez pasó lo mismo con Jovic, ¿eh? Lo que le costó meter el primer gol en la temporada a Jovic y luego se tiró, pum. No sé cuánto tiempo sin jugar. Vuelve a marcar Jovic. Otro tiempo sin jugar. Tío, ¿cómo va a coger la forma este chaval? En su puta vida, ¿eh? Su puta vida. Y si está lesionado o tiene cagaleras, pues llamas a uno aunque sea de la Levín. Aunque sea de la Levín. Porque un portero o un centrocampista no te va a hacer un trabajo de un delantero. Con los movimientos de un delantero, ¿vale? Porque cada jugador sabe hacer sus propios movimientos, ¿vale? Que hay algunos jugadores que pueden jugar en muchas posiciones. Pero un delantero centro, a la antigua usanza, no cualquiera puede hacer sus movimientos, de verdad. No lo puede hacer cualquiera. Me pongo enfermísimo, te lo juro, ¿eh? Lo de la convocatoria de ayer fue sangrante, pero es que la he hecho tantas veces ya. Palabras de Ramos. Le he preguntado al árbitro si tiene algún problema personal conmigo. En fin. Arriba. Cuatro goles de Messi, pañolada Bartomeu. Se nota que estoy caliente, ¿eh? Se nota, ¿no? Exhibición del 10 después de una semana convulsa. Un amplio sector de la afición culés se posiciona contra el presidente. Aquí es un amplio, ¿eh? No una parte nada más. Abajo. Celta 1, Leganes 0. Aspas firma una victoria de 10. 70 minutos con 1 menos y gol de Iago para hundir al Leganes. También hablan de sorpaso en la lucha por Europa. Real Sociedad 3, Valencia 0. Valencia también que tiene unos problemas de lesiones. ¡Buah! Tiene lesionado a todo el equipo, ¿eh? Normal que estén como están. Fiesta local en el Reale ante un Valencia que encaja otra goleada. Simeone vuelve a contar con Joao, dice aquí. Y en coronavirus llega al deporte italiano. Suspendidos 3 partidos de la Serie A. Brotes en Milán y Turín. ¡Madre mía! Buscando un pleno en la primera ventana. Hablan de España-Polonia hoy a las 6 de la tarde en 4. Por cierto, no lo anuncian, ¿eh? Pero lo digo yo. A las 5 de la tarde juega hoy el Castilla, ¿vale? De Raúl. Donde estará Rodrigo y Reynier. Lo cual es bastante más atractivo de ver ese partido que el de ayer, la verdad, ¿eh? Me produce más ganas, ¿no? Más ganas. A ver qué tal lo hacen. El debut de Reynier. Vamos al superdeporte, ¿eh? Rodrigo también eliminado por la puta cara. Es una cosa alucinante. Esto se hunde, dice aquí, ¿eh? Esto podría valer también para el Real Madrid. Esto se hunde. Otra goleada y otro ridículo del Valencia. Y Parejo no se calla. Hay que hacer autocrítica. No solo la plantilla. Todo el mundo. Tenemos la posibilidad de firmar un defensa. Y creo que sería necesario darle más importancia al asunto. O sea, que se está haciendo crítica al club por no fichar a un jugador para sustituir a Garay. Ya sabéis que Garay también tiene una lesión para mucho tiempo, ¿eh? El Valencia puede fichar como ha hecho el Barcelona. Pero el Valencia no ficha. No quiere fichar y le viene todo lo grande ahora, ¿eh? Y mira, pues ahí lo tiene, ¿no? Encima, bueno, es que el Valencia se entiende, ¿no? Porque tiene nueve bajas, ¿eh? Nueve bajas tiene el Valencia. Es una locura, ¿no? Y toda la defensa a ti es a menos Bas. Arriba, moralazo para tumbar al Madrid. Los de Zidane se dejan el liderato en Uriol. El equipo de Paco López agranda su leyenda de mata gigantes. ¿Eh? También ganaron al Barça, hay que decirlo, ¿eh? O sea que lo del Levante es espectacular en su casa. Si fuera, mejoraran un poco. Vamos al mundo deportivo de versión Vizcaya. El derbi de la necesidad, dice aquí. A la vez Atleti de Bilbao. El equipo Albiazul busca un triunfo para alejarse del descenso y los rojiblancos tratan de romper la mala racha en Liga. Gaisca Garitano deja fuera de la lista a Codro a pesar de la baja de Villalibre y recupera Dani García, Unai López y Muniain. Ahí queda, señores. Vamos a la versión de Iquipuzcoa, que estarán contentos y felices. Aquí lo tenemos. Fiesta total. La Real durmió en el cuarto puesto tras golear al Valencia con tantos de Merino, Monreal y Janusay. Anoeta disfruta a lo grande del sexto triunfo seguido en casa y de un equipo que recuperó su mejor versión. La verdad que la Real, tanto Real Sociedad como Getafe, merecen estar en Champions. Lo merecen. Alguno pringará seguro para darle plazo al Atlético, pero lo merecen. Vamos al Estadio Deportivo de Sevilla. Hora de sacar el carácter. Hablan del Getafe-Sevilla, partido clave para el Sevilla. Y bueno, para el Getafe para afianzar más todavía en su casa. Pues una posición buena que tiene la clasificación, ¿no? En un campo maldito y ante un rival lanzado, el Sevilla se juega parte de sus opciones de Champions. Hay que decir que Sevilla mejora su rendimiento fuera de casa, ¿eh? Veremos a ver, ¿eh? Arriba la Liga, cambia de líder antes del Clásico. Pincha un Real Madrid que sigue negado en el remate a portería, ¿eh? No me acuerdo de quién fue el voscriptor que me discutió la falta de gol del equipo, ¿eh? Es que tengo tantas ganas de sacar el nombre, te lo juro, ¿eh? Porque es que era tan claro y tan evidente que nos falta gol, ¿eh? Y que hay gente que lo justifica todo, te lo juro, ¿eh? Por, con tal de ser cero crítico, ¿eh? Y decir, no, yo es que apoyo al equipo a muerte, ¿vale? Soy cero crítico. Con tal de ser cero crítico y apoyar a muerte según era al equipo, es incapaz de reconocer nada, ¿eh? Hasta lo más evidente, ¿eh? Y tengo en Twitter a un pavo que es así. No sé si en YouTube será el mismo, la verdad, con otro nip. Puede ser otra persona, pero hay mucha gente que es así, la verdad, en su vida, ¿eh? Que va de, no, yo soy aficionado del Madrid a muerte, ¿eh? Esos que están en el barco siempre, que nunca critican. ¡Coño! No es malo criticar, ¿eh? Si no critican, no mejoras. Si no critican, no mejoras. Y dices, tú, qué bonito es, qué bonito está, qué bonito lo haces. No vas a mejorar en la vida porque ya te piensas que lo estás haciendo bien. Pues nada, a seguir mamando, ¿eh? Que os van a dar un pin de regalo, ¿eh? Un puto pin de regalo os van a dar por esas mamadas. Un pichichi sin fecha de caducidad. Hablan del mejor Joaquín. El portuense ha cogido el mando y alcanza los 10 goles de Loren. También sobre el Benito Millarín, dice aquí, en el top 25 de Europa. Es uno de los cuatro grandes de la Liga Española. Hablan del estadio del Betis. Vamos a la prensa internacional. No tenemos mucha, la verdad. No he querido mirar determinada prensa para no chuparme spoilers de una cosa. Vamos directamente al Tuto Sport de Italia. CR7 récord. Juve, ora y leone. CR7 a lo suyo, ¿eh? Mientras el Madrid sigue con sus problemas de gol. Pues el tío lleva 11 jornadas consecutivas marcando gol con la Juventus. De loco, ¿no? O sea, vuelve a su mejor nivel porque esta es una marca que hizo en el Real Madrid. Me parece que también el récord lo tenían 11, ¿no? Con el Real Madrid. O sea, que está rejuveneciendo, ¿no? Porque el problema de Cristiano Ronaldo en los últimos años era que, sí, metía goles, ¿vale? No tantos como los años anteriores, pero además metía goles en menos partidos, ¿vale? Que ese era el gran defecto. El gran bajón de Cristiano Ronaldo. Que había perdido su regularidad de decir, pues meto de 30 jornadas, meto en 20. No, ahora metía en 10. A lo mejor te metía 3, 4, 2. Metía muchos goles, pero en menos partidos. Y yo prefiero que los meta en más partidos diferentes, ¿no? Es así. Pues ahora está así, ¿eh? Espectacular. Dice Spalcao, Ronaldo, Ingolper, el onceava partita de Fila. Aseño Anker, Ramsey, Petagna, Surrigole, Mercoledí. Será en Francia la andata de Gliottavi de Champions, ¿eh? Victoria para la Juve. Once jornadas seguidas marcando Cristiano. Ahora le van a por el Lyon, ¿no? A por el Lyon en Champions, señores. Vamos por último al diario Avola Portugais. Aquí lo tenemos, señoras y señores. A carta fuera de la caja, dice aquí el titular, ¿eh? La carta fuera de la caja. Confesiones de un futbolista que no gusta ser, que no le gusta ser famoso. Hablan de João Mario, ¿eh? El ex del Inter, entre otros. Dice, en Londres iba en metro para los entrenamientos del West Ham. Nadie me conocía, era un espectáculo. O sea, que el tío vivía en su salsa, ¿no? Que nadie le reconociera. Podría haber sido un buen abogado, dice él, ¿eh? Sobre sí mismo. Hacerme... Me hace confusión o confundirme un club... Estoy traduciendo así a la marcha, ¿vale? Porque no lo he traducido. Un club como el Inter pague 40 millones de euros para mí y después me trate de forma despreciable, ¿eh? Me confunde, ¿no? Dice. A fútbol portugués falta más investimento. Esto no sé qué significa, la verdad. Jorge Jesús podría entrenar a una Juventus o a un Manchester City, ¿eh? Hablando del nivel del gran entrenador. Cuando vuelva a Portugal, un proyecto que hará más sentido será... Que me hará más sentido será el de Sporting, de Portugal, ¿eh? Y le gustaría ser capitán de la selección. Dice aquí. Bueno, ahí queda, ¿eh? Un chico humilde donde los haya, que no le gusta ser famoso. Contándonos su vida, ¿no? Contándonos su vida. En fin, señores y señores, con esto y un bizcocho me despido de la sección, ¿eh? Esto es lo que hay. La verdad que da rabia que en el momento clave de la temporada de Madrid vaya para abajo. Y esperemos que cuando vuelva a Mendy... Pues se arreglen los problemas defensivos, ¿eh? Cuando vuelva a ser titular. Y... Y empecemos a atinar en ataque. Ya con Hazard ya no podemos contar, ¿eh? Ya la temporada está tirada a la basura. Un año para nada, ¿eh? Fracaso total esta temporada. Y como siga así otros años, ¿eh? Pues yo creo que este abriano ya había que... Que mirar algo, ¿eh? Porque es que no podemos depender de un jugador que... Que es de cristal. Porque encima no es que se lesione para dos semanas. Se lesiona de meses, ¿eh? Se lesiona de meses. O sea, esta temporada no hemos contado nada con Hazard. O sea, es una temporada para mí en blanco, ¿no? En blanco. Os deseo una feliz Navidad, señores. O sea, es una feliz Navidad. O sea, es una feliz Navidad.